Música Hola, yo soy Lucho y quiero agradecerles porque este mes se cumple 4 años de este humilde segmento Hace 4 años se me ocurrió hacer video reviews de películas en tono comedia Usando humor naif, bizarro y hasta rozando lo cutre Quiero agradecer realmente de corazón a todos los suscriptores, a toda la gente que comparte el video A la gente que le gusta y a la gente que no le gusta A todos los que colaboraron y sobre todo quiero agradecer por la magnífica presentación a estos dos seres de luz Y como estamos de cumpleaños voy a hablar de una película que me pidieron muchísimo Voy a hablarte Kill Bill es una película del 2003 de acción, drama, aventuras, artes marciales y western Escrita y dirigida por el gran director Quentin Tarantino Basada en la historia creada por Q y U Protagonizada por Uma Thurman, Vivica Fox, Lucy Liu, Mattel Madsen, Danny Hanna y David Caroline La película cuenta la historia de una novia que busca venganza de sus asesinos y su jefe mafioso Es eso, la película es eso Son 4 horas para contar eso Y ahora está buenísima, está re buena La sangrenta asesina de... Quiere abandonar el mundo de Lampa Luego de enterarse que está embarazada ¡Le inflaron el bobo! Su jefe Bill se entera de esto y manda a sus esbirros a asesinarla Está la negra del cuchillo que es ama de casa Hay una rubia con un parche en el ojo que silba re bien Canta el cardenal Silba la calandria Canta el solzada Está Bob, que es el hermano Choborra de Bill Está la china que sabe artes marciales y es líder de una organización Yakuza Que a su vez tiene 3 asistentes La francesa, la japonesa La guardaespalda Que es una colegiana que tiene una cadena con una abuela con pinches Y ya animó que es el líder de los 88 locos Que no son 88 Al recibir un disparo en la cabeza, Beatrix Kido queda en coma Pero al despertar, planea su sangrienta venganza La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Más precisamente a la isla de Okinawa Para encontrarse con un legendario maestro forjador de katanas El maestro Hattori Hanzo Ella es implacable Está dispuesta a todo para cumplir su cometido En esta película hay de todo y pasa de todo Hay muchos homenajes y guiños Para todos los gustos Empiezan a volar chonjas para todos lados Hay escenas con pantalla dividida Homenajeando las películas de Brian de Palma Complicado para hacer el asado Hay escenas en blanco y negro Hay una escena no apta para claustrofóbicos Obvio que está la infaltable escena contrapicada Se me nota la papada Desastre Cuando por fin se encuentra con Bill Se sucede una cálida charla familiar Con sanguchitos de pan lactal Yo, Carlos Acán, lo garantizo También hay una charla con un paralelismo a la mitología de los cómics Pero en fin, no quiero espolear más El formato original de Kill Bill es una sola película Con una duración de más de 4 horas De hecho, la película se llama Kill Bill The Whole Bloody Affair En este formato se presentó muy pocas veces En cines exclusivos y en festivales La productora y la distribuidora decidieron dividir el film en dos volúmenes Porque si no con una película tan larga Al cine no te va nadie Tarantino en todas sus películas nos muestra la importancia Al desarrollo de los personajes Y se toma su tiempo Por eso siempre dice que no importa lo que cuentes Sino cómo lo cuentas Tarantino es musicalizador de todas sus películas Y utiliza muchísimos géneros Como por ejemplo La música japonesa de Meiko Kashi El western de Ennio Morricone Flamenco Y hasta un grupo de chicas que toca música son Me emociona la poesía de la letra Kill Bill es excelente Por su magnífica y simple historia Por sus diálogos interminables Su maravillosa música Su fotografía Sus actuaciones Tarantino homenajea muchísimas películas de distintos géneros De distintas épocas Y las hace propias Una magnífica aventura que Si no la viste Es obligación que la veas Super recomendable Bueno si te gustó el video no te olvides de poner un like Hacer algún comentario Suscribite Suscribite al canal Ahí en el canal vas a encontrar Contenido para todos los gustos De todo ahí Incluso está la lista Según Lucho Que son un montonazo Son cuatro años Quiero agradecer a todos los que colaboraron Y colaboran Directa o indirectamente Con los videos Realmente mil gracias A todos los que comparten el video En todas sus redes sociales Realmente de corazón Gracias gracias Esto va a continuar Así que Perdón Permiso eh Perdón Perdón Compartan el video y suscríbanse al canal, ahora. ¡Suscríbete al canal!